Se acabó la NBA, es raro, siempre es raro el momento en el que se acaba la temporada, porque es como que joder, ahora hasta octubre no hay NBA, es una locura, falta muchísimo tiempo. Pero bueno, aún quedan cosas buenas, la verdad, aún quedan cosas bastante buenas, pero al final este momento, a nivel de noticias y entretenimiento y tales, siempre es un momentazo, porque tenemos el draft el día 22, faltan 9 días para el draft, Dios mío, tengo tantas cosas que hacer antes del draft, es imposible esto siempre, pero bueno. Tenemos el draft la noche del 22, la agencia del libro empezará el 1, y bueno, ahí tenemos bastantes cosas que cubrir, luego es verdad que a mediados de julio así es cuando se muere, mediados de julio, finales de julio hasta octubre, es un momento duro. Este año va a haber mundial, lo cual está muy guay, obviamente, me dará ahí una excusa para hablar un poquillo del mundial y tal, y bueno, tenemos WNBA, creo que este es el año en el que voy a empezar a seguirla. Cada vez me entero de alguna cosilla más, porque al final, de manera tangencial, digamos, mientras veo otras cosas, sobre todo en Twitter y tal, siguiendo a Americanos, pues sí que te vas enterando de cosas, pero sí que es verdad que no sigo la WNBA. Pero este año a lo mejor me veo algún partidito. El año pasado, de hecho, fue un poco para mí el año de, a ver, muy light, porque ni siquiera es que me interesara tantísimo, pero antes de que empezara la temporada y en septiembre tuve mi momento de iniciación a la NFL. No había visto un partido en mi vida y justo había empezado, no sé cuándo empieza la NFL, pero había NFL y no había ni pretemporada de NBA y me vi dos, tres partidos. O sea, aprendí más o menos cómo funcionaba la NFL a nivel super primario, no tenía ni idea de cómo iba. Aprendí lo del primer down, segundo down, tercer down y cuarto down y tal. Y, de hecho, me vi la Super Bowl este año, a costa de eso. O sea, me había visto tres partidos o cuatro antes de empezar la NBA y luego me vi el partido de la Super Bowl. Este año a lo mejor lo que hago es ver un poquito de WNBA, sí. Necesito un partido más de esta serie. Sí, el hecho de que las finales... Pero tengo un... A ver, esto a lo mejor es una cuestión personal, pero a mí me da la sensación de que en general las finales de la NBA suelen ser bastante anticlimáticas. Y no es culpa de los equipos. También yo creo que hay un punto en el que están reventados, han jugado mucho, ¿no? Pero yo personalmente... Creo que casi siempre la mejor serie suele ser una semifinal de conferencia o una final de conferencia. Nunca es la final de la NBA, no sé. Es una cuestión un poco rara, ¿no? Pero en el oeste, ¿cuál fue la mejor serie este año? Warriors-Lakers. Tal vez no hubo nada superinteresante en el oeste. En el oeste... Las dos de Celtics, digamos. O Celtics-76 o... Ah, Warriors-Kings, sí, estoy de acuerdo. Warriors-Kings incluso más que Warriors-Lakers. Fue la mejor serie del oeste. Y es la primera ronda. O sea, la final, obviamente, sí, son los dos mejores equipos. Son los dos equipos que han llegado hasta el final. Pero, o sea, finales buenas, superentretenidas, interesantes. El año pasado, al final, Boston se quedó corto, digamos. Llegó a seis partidos en vez de a cinco, pero... El año anterior fue el año que... La de Suns fue en seis, pero me gustó. Porque empezó 2-0 ganando Phoenix, luego remontó Milwaukee. Estuvo guay. La de Toronto, con las lesiones de los Warriors, fue decepcionante también. La burbuja, a Miami no le daba para más. No sé, es como que al final, las finales... Pero bueno, que los partidos que hubo fueron solo cinco. Ojalá hubiera habido seis o más. Pero estuvieron bien. Pero sí que es verdad que hay que disfrutar el proceso, ¿no? Porque siempre hay alguna serie de por medio que es la más interesante. Jokic celebra el título como nosotros a la llegada del lunes. Sí, Jokic es curioso. Es competitivo, eso es innegable. Nadie se lo puede negar. Le importa ganar y es un tío muy competitivo. Pero luego todo lo que viene, todo lo que rodea a eso, le da igual. Él es que quiere a Serbia con sus caballos. El resto le da completamente igual. Y me gusta que sea tan él mismo, digamos. Es como muy auténtico, eso no se lo puede negar nadie. Pero al mismo tiempo, una cosa que me resulta un poco incómoda con todo eso, es como que el nivel de poca importancia que le da al final, es como que lo vuelve un poco más... No sé, es como que hace que parezca menos importante o menos meritorio el ganar, ¿no? Porque le quita tanto peso y le importa tan poco. Pero es verdad que luego el tío compite, eso es de luego. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿La NFL empieza cuándo? En agosto. Solo que en agosto hay mundial. Y obviamente, yo prefiero ver baloncesto que otra cosa. O sea, si hay mundial de básquet, creo que empieza el 6 de agosto o algo así el mundial. ¿Qué tal, Maxi, por cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo veis a Argentina para el mundial de básquet? No es el mejor año, ¿no? No sé ni quién va. ¡Ah, no! Se había... ¡Hostia, no! Se quedaron eliminados, lo siento. Es verdad que se quedó eliminada Argentina. Se me había olvidado. Perdón. Ah, eres uruguayo. Vale. Perdón por eso, entonces, también. Uruguay creo que no compite mucho en mundiales. Uruguay va al mundial de fútbol. Es verdad. Cierto, cierto. Que quedaron eliminados. Se me había olvidado completamente. Fue hace unos meses ya. Va a seguir diciendo que no estaba lesionado, pero entonces ¿por qué jugó tan mal? Yo creo que es una mezcla de algo... O sea, Tocado claramente estaba. Yo creo que también dice que no está lesionado porque no quiere quitarle hierro. O sea, no quiere quitarle... Digamos que al final hay gente a la que oculta eso y no le gusta poner excusas en ese aspecto, aun si realmente estaba lesionado. Hay gente que tiende un poco a la otra, ¿no? Joel Embiid dijo que antes de volver de su lesión contra los Celtics, dijo que su lesión realmente lo tendría que tener sentado tres semanas más. Hay personalidades diferentes en ese aspecto, ¿no? Pero, a ver, actualmente estaba tocado. Eso es innegable. Y creo que también hay un punto ahí en el que es un tío de 33 años que está jugando a un nivel altísimo y ha jugado muchos partidos en play-offs. Y eso influye. Maxi Dennis quería decir llamar a una franquicia para colaborar con su staff técnico. Eso a mí me parece sorprendente que sea una pregunta. Yo no me lo pienso un segundo. O sea, a mí me encantaría. Pero bueno, es irrealista. Pero, o sea, yo no me lo pensaría. Gracias, el Mundial de Fútbol se inventó el domingo. Mi abuelo siempre ha contado la historia de Uruguay ganando el Mundial de Fútbol, no sé cuándo, el 56 o algo así. Pero siempre. Yo soy de Galicia y siempre me recordaba que Galicia tiene dos millones de habitantes y es la misma población que tenía Uruguay. Uruguay ganando el Mundial de Fútbol. Siempre, siempre, siempre. 50 en Brasil. Es la historia que me contaba mi abuelo siempre, niño. Él era de Uruguay. O sea, no era de Uruguay. Iba con... O sea, él era gallego, pero iba con la selección española y la selección uruguana. No sé cuál es el lugar de la verdad. Porque no sé qué es el lugar de la verdad. Lo sé, pero estuvo en Brasil un tiempo. Pero no sé. Suscripción de Ares Music. Muchas gracias por la suscripción, tío. Siete meses he suscrito. Denis, ¿qué deben buscar los Spurs en agencia libre? Es raro. Yo creo que deberían comerse algún mal contrato. Probablemente intentar sacar algún asset adicional. Al final no es que tengan tanto futuro a nivel de picks. Es verdad que ahora con Wemba Llama pues ya estás mucho mejor asentado, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad para comerse el contrato de Kyle Lowry o el contrato de Chris Paul intentando facilitar algo. O algo en esa línea. Pero creo que les vendría bien un base. Algo que estaba pensando para San Antonio mucho es que creo que les vendría bien un base experimentado. Y probablemente no les valga la pena gastar el dinero en intentar ir a por alguien como Fred Bamblitt y atarse a largo plazo por 30 millones por año un jugador como Bamblitt. Entonces creo que de verdad deberían tener mucho interés en Kyle Lowry o Chris Paul. Para tenerlos como alquiler de un año mientras veo un poco hacia dónde tiende el equipo, ¿no? Aparte de eso, me encantaría Cameron Johnson, pero no creo que vaya a pasar. Cada vez estoy más convencido de que los Nets van a igualar cualquier oferta. El marcanazo. Vi tu vídeo de hoy, ¿cómo podría hacer Miami para hacerse Auri o Ladipo? Eso lo ves, mañana. Mañana toca mis planes para la Agencia Libre los hits. Ya están grabados y preparados. De hecho, estoy reciclando un vídeo. Me sentí un poco mal, pero es que grabaría el mismo vídeo. Entonces me parece que sería dedicar tiempo que no tiene sentido a grabar otra vez. Yo grabé mis planes para los Miami Heat antes del partido 7 entre Miami y Boston, confiando en Boston. Error. Y lo que he hecho es grabarle otra intro, obviamente actualizada, pero es que los planes no cambian. O sea, yo haría lo mismo ahora mismo que haría en caso de perder el partido 7 contra Boston. Entonces he decidido dejarlo así. Tengo el pelo antes de cortar y tal, entonces es un poco raro, pero bueno. Pero eso estará publicado mañana como a las 2 y cuarto de la tarde. Nadie habla de que Jimmy Butler pasó de ser considerado como el GOAT, hijo de Michael Jordan, etc. Ser considerado un buen jugador, la polaridad y la memoria a corto plazo. Algunos asustan. Ya. A ver, yo creo que Jimmy Butler se ha encumbrado igual en estos playoffs. Su actuación ha ido de más a menos, eso es evidente. Yo insisto, creo que físicamente no estaba bien y ha habido un equilibrio claro. Pero, y de verdad, esas actuaciones en primera ronda, ese partido de 56 puntos, esos esfuerzos heroicos, ¿no? Yo creo que tienen que mermar físicamente y yo creo que estaba agotado, de verdad. Y si eso lo combinas con una segunda ronda en la que, si no me equivoco, un partido se hizo daño. Estaba muy cojo. Ha ido lastrando cada vez más cosas. Y no ha estado bien. Y Butler, de hecho, lo que más lo demuestra es que ha pasado de insertar un poco su juego a lo largo de todo un partido a ser muy selectivo con sus momentos. Sí que hubo un partido, no sé si hubo el partido 3 o algo así contra Denver, o tal vez el 2 que ganó Miami en el que fue más activo. Pero, en general, Butler estaba siendo muy jugador de los últimos 3 minutos. Y en los últimos 3-4 minutos estaba siendo bueno. Pero, claramente, no podía jugar bien los 40 minutos que debería jugar. No estaba bien. Yo estoy convencido. ¿Para cuándo una presentación oficial de Juan en Básquet365 no va a haber cruzado? ¿Hablas de Juan, mi amigo, el del podcast? En algún momento hablamos de hacer un podcast, o sea, grabar un podcast directamente en Twitch, rollo estimeándolo. ¿En el canal de sí en YouTube? No, no, no creo que hagamos nada. Al final es como un proyecto paralelo, ¿no? Pero a Twitch a lo mejor me lo traigo algún día. O sea, también se tiene que motivar que es bastante titilado en eso. Y, de hecho, no grabamos con cámara porque él no tiene cámara. Por su cumpleaños a lo mejor le regalo una webcam. Pero es en enero. Benzimos a Spurs. No, yo no creo que esa sea la opción. No me atrae de todo la idea. O sea, podrían experimentar con Benzimos de base y tal, pero al mismo tiempo... No, no lo acabo de ver. ¿Se puede mejorar más el staff de Celtics? A ver, siempre hay margen de mejora. Yo creo que con Sam Cassell y... Charles Lee se llama. Bueno, el señor Lee. Mr. Lee. Yo creo que ya han conseguido lo que más necesitaban, que era experiencia. Me refiero, si vas a tener... Esto es lo que hablaba, de hecho, mis planes para la Agencia Libre de los Celtics. Si vas a mantener a Joe Basula como entrenador, que es lo que me parecía evidente, porque los entrenadores que acaban de firmar contratos no son despedidos. Es muy raro. Si vas a conservar a Joe Basula como entrenador, necesitas poner un cuerpo técnico experimentado. Y Sam Cassell tiene mucha, mucha experiencia. De hecho, hoy estaba escuchando el podcast de Bill Simmons, al que fue Doc Rivers, justo de hoy, porque lo grabaron después del partido 5 de las finales. Me gustó mucho escuchar a Doc Rivers en el podcast, la verdad. O sea, aparte se nota que lo despidieron los 76ers porque no era súper bestia, pero digamos que no se cortó mucho hablando de en bici de Harden, pero hablaba de batallitas con Sam Cassell de hace muchos años, de hace muchos, muchos años con él en el cuerpo técnico. O sea que Sam Cassell ha acompañado a Doc Rivers durante mucho, mucho tiempo. Es un tío que además tiene experiencia en NBA y me gusta. En plan, creo que en ese aspecto Boston se ha reforzado bastante. Ahora a ver si no se acaban yendo a mitad de la temporada a equipos universitarios, que es lo que pasó el año pasado. Darías a Sion para atender a Scoot. El tema de los Pelicans me tiene intrigado. Yo no creo, o sea, Sam Sarania dijo en uno de esos miniclips que hace para FanDuel que los Pelicans de verdad están buscando de manera agresiva intercambiar por el pick número 2 o 3 del draft y porque quieren a Scoot Henderson. Y al final es una cuestión curiosa. Es verdad que los Pelicans son un equipo que va a ser tan caro que a lo mejor la idea de descargar uno de sus grandes salarios para conseguir un jugador bajo control durante 4 años como Scoot es interesante y si Scoot sale bien eleva el techo del equipo. Yo creo que Sion no es una opción. No creo que los Pelicans se planteen intercambiar a Sion. Básicamente porque con Scoot y el resto de los Pelicans probablemente no tengas un equipo de campeonato hasta que Scoot Henderson se desarrolle demasiado y faltan muchos años para eso. Pero con Sion, Scoot y otras cosas tal vez sí, si Scoot es tu segundo mejor jugador. No puedes esperar que Scoot Henderson en dos días sea el mejor jugador del equipo. Pero la idea de que de verdad los Pelicans se planteen mover a Brandon Ingram y algo más o a Brandon Ingram, bueno sí, a Ingram y lo que sea, por Scoot Henderson me sorprendería. Yo no sé, bueno yo si fuera a los Pelicans se lo que haría, que sería mover a Damian Lillard. Pero si de verdad quieres competir y darle una oportunidad más, pues tal vez tenga sentido. Desde luego si te da a Brandon Ingram y el pick 14 por el pick 3, pues tal vez sí. Tal vez sí. Que luego en dos años va a ser un problema. Pero bueno, Ingram es un muy buen jugador. No es un buen defensor, lo cual es un problema. Tienen que mover a Finlay Simon sea como sea, los Blazers, si es que quieren competir. Porque con los dos juntos no tiene sentido. Pero bueno. Sam's vende mucho YouTube, muy igual hay que tomar con pizza siempre lo que dice. Ah sí, desde luego. Desde luego, Sam's Charania. El problema de Sam's es que es una diva. Le encanta estar en las noticias. Y si no hay noticias, las crea. Pero es exagerado. Es como Jake Fisher. Jake Fisher ha perdido un poco de relevancia últimamente. Pero Jake Fisher es un tío que siempre está ahí a tope con los rumores. Y muchas cosas. O sea, hay cosas que él dice que se cumplen. De hecho, él fue la primera persona que leí el año pasado que los Spurs podían intercambiar a la de John Temurray. Y yo no me lo esperaba en el momento. Me sorprendió mucho. Pero también suelta todo. Suelta cosas para adelante a ver qué acierta y qué no. Y Sam's Charania es un poco así. Sí, Stain en eso es más potente. ¿Sabes qué pasa con Mark Stain? Me cae peor desde que escuché el podcast. Porque escuché como dos episodios así del podcast de Mark Stain con... Se me ha olvidado el nombre. El tío que la lió el otro día diciendo que los Sam's cortaban a Chris Paul y no era verdad. No era oficial. Chris Haynes. Y me cayeron muy mal. O sea, no me gustaron. También es una cuestión de química de los dos porque es el típico podcast puesto por Yahoo. No me acuerdo por quién. Pero bueno, es un podcast forzado, digamos. Y me cayeron bastante peor una vez los escuché en podcast. Entonces me da un poco más de pereza. Pero sí que Mark Stain, de hecho, durante el trade deadline, durante el cierre del mercado, yo me suscribo a la newsletter porque es que vale la pena. Está muy conectado el tío. Hot take. Nagy será top 15-25 del draft. Lo pillará en los nets. No me parece imposible. Nagy no va a ser un tío que contribuye mucho el día uno. Pero después de Derek Lively... O sea, estamos ante un draft muy pobre en pivots. Por lo que James Nagy básicamente es el tercer pivot más interesante después de Gwen Mayama, que es el pick número uno. Y Derek Lively, que a este punto va a ser probablemente un pick de lotería posiblemente. Luego ya llegas a James Nagy. Y es un jugador interesante. Y para Brookings puede tener sentido, sobre todo si creen que van a perder a Jordan Clarsson en la Agencia Libre 2024. Yo veo a la gente como muy centrada en que muevan a Clarsson o que busquen un pivot. Necesitan profundidad de Vicks, es verdad. Pero yo creo que Clarsson es un jugador muy interesante al que van a poder retener dentro de un año. Bueno, no veo por qué motivo Clarsson se va a querer ir de Brookings y Brookings le pagan lo que se merece. Y yo creo que lo harán. Sí, ese es Maxi. Estaba en Bleacher Fisher, ahora se fue a Yahoo y perdí la Agencia Libre 2024. Sí, yo creo que Yahoo le paga mejor. Pero me da la sensación de que... De hecho hace mucho que no leo nada a Jake Fisher. O algo muy puntual. Pero el año pasado, o sea, hasta que cambió a Yahoo, hubo... O sea, una persona que estaba conectadísima, estaba en todo. Y suelta demasiado. A mí eso es lo que me gusta de Watch. Que es como más profesional en eso. También dice cosas, obviamente. Pero en general Watch es como que va más sobre seguro. Sam se habla de absolutamente todo. Y yo cada vez que leo la típica noticia de... No sé quién se va a ir seguro. Lo hice el Bit Rider. No sé qué. Y vas a ver a Personity de 6.000 seguidores. Y dice cosas que son como... No sé. Es complicado. Hay que tener los filtros activos, digamos. A la hora de cribar un poco qué es lo que se dice a nivel de rumores en NBA. Porque hay cosas que son muy raras. No sé. Hay veces que te hablan de cosas que son... Es tan evidente que no tienen sentido. Pero bueno. ¿Va a afectar la operación a la Agencia Libre de Grant Williams? No, en absoluto. No es una operación súper relevante. ¿Qué era? ¿Del índice o algo así? No, no. Es la típica operación de ponerse a punto en verano. Chris Haynes es el peor de todos. Chris Haynes lo bueno que tiene es que va a tener la exclusiva del día que se ha cambiado también Lilarz. Y es a barder bastante. Al final son amigos. Pero sí. A ver. Yo no sé. No sé si es el peor de todos. Para mí el peor es Dick Fisher. Pero bueno. Es verdad que está muy desaparecido. Dennis, sé que tú eres muy de Hendricks. Pero yo aunque sea una hot take me molaría más Leonard Miller y Walker. Hendricks está por encima de Leonard Miller para mí. Y me gusta. De hecho yo soy muy de Leonard Miller. Creo que soy de las personas más optimistas con él. Me parece un jugador con potencial tremendo. Yo no grafiaría a Leonard Miller si están disponibles Jaras Walker o Taylor Hendricks. Ni de broma. Y a mí Hendricks me gusta mucho y creo que tiene un techo más alto que Jaras Walker. Estoy mucho más convencido de que Jaras Walker va a funcionar en la NBA. Taylor Hendricks puede no funcionar. Daos cuenta de todos los años cuántos jugadores hay interesantes en el draft. Que tú crees que van a funcionar. Y luego no es el caso. Voy a ver la lotería del año pasado. Y a ver. Es muy pronto. Obviamente. Pero voy a ver la lotería del año pasado. Y deciros. El top 14. Mencionar qué jugadores aquí yo creía que iban a funcionar. Bueno. A ver. No hay tanto. El top 14 del año pasado. Paolo. No esperaba que fuera tomando en su primer año. Pero vale. Holgren no lo hemos visto. De Barry Smith yo no esperaba una primera temporada espectacular. No esperaba esto. Aún así confío. Keegan Murray me esperaba un buen nivel y jugó bien. Jaden Ivey. Ha jugado mejor de lo que esperaba. Pero bien. Malfurin ha jugado mejor de lo que esperaba. Joder. Este año ha sido bueno. Realmente el único jugador que me ha decepcionado de verdad. Y ha sido terrible. Es Johnny Davis. Porque Usman Dien no esperaba nada en su primer año. No. No es una lotería terrible. A día de hoy. Pero hay muchos años en los que hay jugadores que te encantan. En el pick 6. Más el 9. Más el 12. Y ninguno funciona. Es que nunca sabes. James Bucknight parecía que iba a tener buena pinta. Un desastre. Cire Williams. Muchos altibajos. Habrá que verlo. Hasta el propio Kuminga habrá que verlo. Jalen Sacks. Ha empezado con muchos baches. Aunque a mí me gusta mucho el nivel defensivo. Duarte empezó bien y ha desaparecido. Y sus primos que no están ni en la NBA. Claro. Entonces todos los años he jugado a los que te gustan. Y crees que van a funcionar. Pero muchos al final. Y Deleu Hendrix tiene posibilidades de ser el típico que tiene pinta. Pero no. Jabari Tremendo Bast. Yo no creo que Jabari Smith sea un Bast. Creo que hay que darle tiempo. Esto lo digo siempre. A los novatos hay que darles 3 años. Después del tercer año ya se puede... Bueno, Sara fue una pasada. Después de 3 años ya se está... Uno está más convencido de lo que puede llegar a ser un jugador. De entrar al primer año no es una buena idea para evaluar. Yo espero un poco más de Aison Daniels. Para su primer año no está mal. Los novatos muchas veces no son buenos. Ni siquiera. Y el hecho de que fuera decente ya es bastante. Por cierto, Denise. Para tus planes para Indiana. Me sorprendió que no apuntaras a Riz. Tal vez se pierden muchos partidos. Riz es una opción interesante. También es agente libre restringido. Yo no querría pagarle mucho. Y probablemente al final se acaba quedando en Filadelfia. Pero es que... Creo que tienen también que darle una oportunidad a algunos de los jugadores que tienen. O sea... La manera en la que no le están... O sea, yo creo que Jalen Smith es un pivot al final. No un 4. Y tienen también a... Isaiah Jackson. Yo, antes de fichar otro pivot más... Como mínimo durante este año le daría oportunidad a esos dos jugadores. Conseguiría un 4 de verdad. Que lo van a conseguir en el draft. En el pick número 7 supongo. Y probaría con ellos. Porque creo que al final... Isaiah Jackson es un jugador que a mí me gustaba en el draft. De hecho. Yo lo comparaba un poco con Nerlens Noel. Y no lo hemos visto en acción. Pero tampoco es que haya tenido muchas oportunidades de desarrollo. Y es verdad que en eso Rick Casley y el entrenador pues no ayuda. Porque no es alguien al que le gusten mucho los jugadores jóvenes. Ya ha hecho excepciones un poco con el contexto actual del equipo. Pero... Pero no sé. Eso me gustaría que lo probara un poco. ¿Debis? ¿No te parece que la gente se ha olvidado lo buenísimo que va a ser Keith? A ver. Son dos años de decepciones. Yo entiendo que la gente se haya olvidado un poco. Yo sigo creyendo que Keith Cadengan va a ser un muy buen jugador. Y probablemente en un redraft lo solucionaría de dos por detrás de los nombres. Pero es normal. Tantos años de muchas ocasiones. Gracias por la suscripción, Billy. Cuatro meses suscrito. Jared Calvert. Pero Jared Calvert, por ejemplo, es verdad que es el típico jugador que era como muy completo, muy bueno en muchas cosas y al mismo tiempo no destacaba en nada. Y esa es a veces la típica fórmula que parece un valor seguro y al final no triunfa. Pero eso, Jared Calvert, pick número 6 del draft. Desastre. Y parecía un jugador de al ideal. Tira, pasa, defiende, atlético. Y al final no hace nada bien. Hace todo a un nivel mediocre que no es lo suficientemente bueno como para destacar, ¿no? ¿Qué te gustó más en estos primeros? Duncan Robinson o Struz. Struz empezó mejor, pero he de decir que Duncan Robinson, o sea, Duncan Robinson desde más o menos la mitad de la serie de los Celtics fue mejor que Max Struz. Y mejor que Gabe Vincent incluso, aunque Gabe Vincent creo que tuvo un muy buen partido, 7 puede ser. Pero Duncan Robinson jugó muy bien. Sigue cobrando 18 millones de dólares durante los próximos 3 años, que es mucho. Pero es que esa nueva dimensión ofensiva de Duncan Robinson, que no sé de dónde ha salido, en la que ahora aparte de tirar detrás un nivel altísimo, que siempre lo ha hecho, aunque tuvo sus altibajos, pone el balón en el suelo y penetra canasta. Es algo completamente nuevo y que si es capaz de evolucionar eso hasta poner el balón en el suelo, penetrar canasta, hacer que se mueva un defensor y hacer el pase extra del perímetro. Pues es un jugador diferente. Max Struz en general tiene más juego con el balón en las manos que Duncan Robinson, pero está viendo ahí algo muy interesante. Pero creo que a Max Struz va a cobrar bastante de agencia libre, aún así va a cobrar menos que a Duncan Robinson y es un mejor defensor. Entonces en el día a día yo prefiero a Max Struz. Creo que en las últimas semanas, digamos, Duncan Robinson ha sido mejor. ¿Qué falta de Lakers para ganar, no sé, como 4 o 5 jugadores? Es que el problema de Lakers es que ahora mismo tienen como... Están en una posición muy interesante porque tienen mucha flexibilidad, pero creo que los Lakers el problema que tienen es que no estoy nada convencido de que a día de hoy, sobre todo con un año más de LeBron James a sus espaldas, tengan suficiente talento a la cima con Anthony Davis y un LeBron James de 39 años para ganar. O sea, y el talento que los rodea lo deberían mejorar esta próxima temporada, pero yo creo que van a estar eliminados. Le pagarías a Struz o a Vincent a los dos. Dennis, ¿crees que Portland aguante si Henderson caldres para tomar decisiones referentes a Lillard? ¿A quién te refieres con que aguante? O sea, ¿te refieres a que Portland seleccione a Henderson y luego decida qué hacer? O es como... no te entiendo. Jornes va a elegir a Scoot. Yo es lo que creo. No te fíes de Michael Jordan, que es verdad que ahora se supone que está en proceso de vender el equipo, pero no te fíes nunca de Michael Jordan. Y todo apunta a Brandon Miller, me sigue pareciendo difícil de creer. Scoot es demasiado bueno, pero bueno. Es cierto que los Wizards están considerando trasvasar a Bill donde encaja bien. A ver, el motivo por el que es posible que en este año haya... Los rumores de que Brad y Bill están en el mercado de intercambio, o podrían ser intercambiados, sean más fuertes que nunca, es porque ha habido un cambio de directiva en los Wizards. Y al final eso cambia mucho. Hay un nuevo general manager, hay una nueva dirección general. Y en teoría parece que tienen algo de vía libre para cambiar de rumbo un poco el equipo. Y el cambio de rumbo en Washington empieza por mover a Brad y Bill. Que tiene una opción de rechazar un intercambio, es verdad, o cualquier intercambio. Pero tampoco creo que eso sea tan complicado si llegas a un punto intermedio con él. Va a tener que enviarlo a algún lugar al que Brad y Bill quiera ir. Obviamente, si lo mandas a Utah te va a decir que no, es la realidad. Pero a New York, a Miami, a Los Ángeles, yo creo que estará dispuesto a ir. Y Brad y Bill va a tener mercado todavía. Así que es posible que este sea el año. Obviamente, depende de lo que ofrezcan. Pero sinceramente, yo si me ofreces liberarme de Sario y Brad y Bill y conseguir un pick, a mí me llega. Pero sí creo que es bastante, bastante más posible de lo que mucha gente cree que Brad y Bill de verdad se ha intercambiado este año. ¿Deis qué opinas de que Miami jugara el guapo de Seller por delante de Omar? Creo que hubiese aportado más rebote e intensidad. Es que uno es un niño y el otro es un adulto calvo. Creo que al final... A ver, para empezar, no cuestiones a Arik Spolstra. Nadie en la vida debería cuestionar a Arik Spolstra. Es el mejor entrenador de la NBA. Y creo que al final es un tema de que ellos lo ven en los entrenamientos como está uno y otro. Y una cosa es que Omerjur Seven llega a un partido de temporada regular y haga un 10-10. Y otra cosa es que sepa defender, hacer box out, enfrentarse a Nikola Jokic en 5 minutillos. Y Seller en eso es más competente. Aunque sea un tío al que no le dé para más, la veteranía hace muchísimo. Y más en partidos es importante y más cuando el jugador que tienes delante es una estrella. Yo entiendo perfectamente que Omerjur Seven no jugará en playoffs y especialmente no jugará contra Denver. Si no jugó durante la temporada regular aun cuando volvió de su lesión, por algo es. De todo lo que pensaste para Portland de tu vídeo, ¿cuánto crees que la franquicia va a terminar haciendo? Yo creo que Portland, si intercambio el pick 3, no va a querer ni siquiera picks de vuelta y va a intentar conseguir aún más jugadores. Pero bueno, no sé. Brad y Bill, que por cierto era como un hermano mayor para Tatum. Lo sé y no lo quiero saber, me da igual. Sí, ya lo sé. Brad y Bill fue el niñero de Tatum. Creo que las madres de Brad y Bill y... O sea, creo que la madre de Tatum trabajaba para la madre de Brad y Bill o algo así. O sea, sus madres eran amigas y Bill recogía del cole a Tatum y tal. O sea, que hay una relación muy seria ahí de toda la vida, rollo de relación de hermano mayor, digamos. Pero no hay ningún motivo, aparte de que Tatum te lo pida y aún así, no deberían bajo ningún concepto los Celtics ir a por Brad y Bill. Porque el único motivo por el que cambiarías a Jalen Brown por Brad y Bill es por ahorrar dinero. Y no ahorras dinero cuando lo cambias por Brad y Bill. O sea, si lo cambias a otro lado por Anthony Simons y un pick, ahorras dinero. Si lo cambias por Brad y Bill, que tiene uno de los peores contratos de la NBA, pues le pagas a Jalen Brown. Yo no lo veo, en absoluto. Y sí, Tatum podría pedirlo. Da igual, no lo veo. Hero, Ladipo y Pursiakam. Es una posibilidad. Yo, lo que no me convence la idea de ir a Pursiakam para los hits, es que es verdad que les vendría muy bien un 4. Pero si pierden a Hero y probablemente tienen que mover a Kylaury a algún otro lado para ahorrar dinero. Se meten en una situación en la que no tienen a nadie que pueda botar la mano aparte de Jalen. Bueno, que hay Vincent si yo renuevan. Pero Jim y Adler y Siakam en ocasiones, pero yo qué sé. Pierden mucho tiro también. Se vuelve un equipo raro. Son más talento, pero no talento coherente del todo entre sí. Yo creo que si intercambia a Hero tiene que ser por talento de perímetro. Bill y Crisper por Brown y Brockton. No. Es que yo, para mí es un no rotundo. Rotundísimo, además. Es que no quiero a Bill. Y Bill es un buen jugador, no lo quiero para Boston. Prefiero pagarle a Jilly Brown y Supermax, sin lugar a dudas, además. ¿O qué si llevan movidos en el draft en los últimos cuatro años? ¿Qué es que repetirán? Creo que es posible. Al final sí que han tenido muchos picks y mucha munición. Si ve a alguien que le gusta, está claro que Sanpreso hubiera. Suscripción de MarcosR12. Muchas gracias por la suscripción. 20 meses suscritos. Te acercas ya a los dos años, tío. Buenas, Denise. ¿Qué tal te ha parecido esta temporada? Me da la sensación de que ha habido menos nivel que la anterior. No sé. Ahí va una locura. Te la suelto. Jilly Green por el pick 2. Directo del draft. No. Ganas del directo del draft. Ah, vale. No. O sea, yo soy Charlotte y te digo no rotundo. Ni de broma. Yo no cambio Jilly Green por el pick 2 ni por el pick 3. Por el 4 para... Ah, el 4 es Houston, así que nada. Por el 5 para... No. Por el 6 yo te lo cambio, Orlando. Pero eso ya yo no lo hago si soy Houston. ¿Qué me ha parecido esta temporada? A nivel más bajo que en otras. Pues no estoy de acuerdo. La temporada regular, de hecho, a mí me ha parecido muy interesante. Ha estado igualadísima hasta el final. Date cuenta de que, de hecho, no hemos tenido ningún equipo que ganara 60 partidos ni mucho menos porque ha estado muy igualado todo, sobre todo. Este ha sido súper competitivo. A mí me ha parecido una temporada muy interesante. Desde un punto de vista de temporada regular, interesantísima. Desde un punto de vista de playoffs, las finales han sido un poco decepcionantes porque han sido a 5 partidos, aunque fueron igualados. La conferencia oeste tuvo una primera ronda muy buena, muy interesante, la verdad. Hubo un par de enfrentamientos ahí guays. Tras eso, bueno, no han sido los mejores playoffs. Pero me alegro de quien ganó. Me alegro de que ganara Denver. Creo que se lo merecía mucho y es muy bueno para la narrativa de Nicola Jokic y que la gente empiece a respetarlo de verdad. Hola, ¿qué tal Ferre, tío? Hola Enis, ¿cómo ves de viable a Paul a Lakers? Incluso aún renovando a Dilo y soltando el sudero si llegase Chris Paul. Adiós Dilo. A ver, si los Lakers van a por Chris Paul va a tener que ser probablemente dejando ir a Dianjio Russell. No creo que haya un término medio ahí. Los Lakers realmente la ruta que tienen para ir a Chris Paul es si lo cortan los Suns y lo fichan después con una mid-level o por la mínima. Mediante intercambio sería raro. Porque los Suns son un equipo caro hasta el punto en el que un Sing and Trade es complicado. O sea, un Sing and Trade de Chris Paul por Dianjio Russell a un CD lo cobra, digamos, 10 millones de dólares menos. Sería viable, pero raro. No creo que lo hagan por Movamba y Malik Beasley, que son las opciones que tienen los Lakers ahí. Yo veo complicado un intercambio. Y en ese caso es cortado y ya está. Pero de una forma u otra, si consiguen a Chris Paul, los Lakers, yo sospecho que no gastarán dinero en Dianjio Russell. Porque a día de hoy Dilo es en cierto modo una necesidad para los Lakers porque necesitan a alguien en esa posición competente. Y Dilo es competente. No me gusta, no es bueno en playoffs, pero es competente. Jalen Green o Josh Giddy. A día de hoy, a largo plazo puede que Jalen Green funcione mejor. Por favor, es un tío que al final es más coherente, ¿no? Al final es el típico escolta-notador que todos conocemos y hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? Giddy es más especial en eso. Pero casi creo que me quedo con Josh Giddy. En el vídeo de Oklahoma no planteaste ningún movimiento para el pick 50. En general no estoy planteando movimientos para picks a partir del 41. El 41 al 58, digamos, es por no alargar demasiado los vídeos. El pick 50 va a ser un jugador en contrato igual, probablemente. Entonces yo me parecería por darle demasiadas vueltas. Y es muy difícil saber quién va a estar disponible o no en ese rango ya. A medida que te alejas de la primera ronda, sale cada vez peor. ¿Verías a Paul en Denver saliendo de sexto hombre en caso de poder renovar a Brown? ¿Crees que Paul quisiera? Chris Paul se va a ir de titular. O sea, Chris Paul va a irse de titular. Se va a ir a un equipo que le ofrezca un puesto donde vaya a jugar minutos como titular. No me imagino queriendo salir desde el banquillo. En Denver no encaja como titular. Sería un paso suplente excelente, desde luego. Pero no encaja. No lo veo. Y Bruce Brown estoy casi seguro de que no va a renovar. Va a ser tan difícil. Es que va a haber mucho dinero sobre la mesa para Bruce Brown con otros equipos. Y imagínate que decide quedarse este año en Denver para luego ganar más dinero y se rompe. Es que yo soy el manager de Bruce Brown y yo siendo consciente que aquí es donde más éxito colectivo puede tener probablemente. Y teniendo en cuenta que es un jugador que realmente ha encajado muy bien. Y que incluso si espera un año más luego puede renovar por más dinero. No tío, que vaya por el dinero. O sea, ha ganado 15 millones de dólares en su carrera. Podría firmar 60 este verano. O 55. Perfectamente. No puede dejar eso sobre la mesa para ganar 7,8 millones de dólares un año y luego intentar ganar más. Y aún así, un poco limitado. Porque por los derechos, te calculo ahora los early births. Si firma 7,8 millones de dólares el año que viene como máximo los... Dejadme pensar. Si firma por 7,8 los... Bueno, no, a ver. El año siguiente los Nuggets sí que podrían ofrecer hasta 16 millones o así. Que también es una cifra que se le va de rango a los Nuggets. No, no. Es que se va a ir. Se va a ir. ¿Denis qué opinas de que al parecer los Warriors van a seguir un año más con el núcleo actual? Si están dispuestos a pagar, me parece genial. Obviamente Suelsbrack va a bloquear el pick de primera ronda de 2030. Pero yo es lo que decía. Mover a Jordan Poole es una posibilidad. Y tal vez tenga sentido. Pero desde luego, tienen que pagar a Draymond Green. No pueden permitirse perderlo. Si pierden a Draymond Green, se acabó el proyecto. Claro, Curry es increíble. Curry es el mejor jugador de los Warriors sin lugar a dudas. Si pierden a Draymond Green, se acabó el proyecto. Porque es el ancla defensiva de ese equipo y es el motor ofensivo aparte de Curry. Lo necesitan. Y en el caso de que le pagas a Draymond Green, ya estás en una situación en la que o te quedas igual o por ahorrar dinero pierdes a un jugador en Jordan Poole que tuvo un año malo. Pero que no deja de ser un jugador con talento que si tiene un año remotamente cercano al de hace dos años, es muy muy útil. Lo de Klintman, cuidado, que el año que viene ya tendrá 21 años y lo de que este draft es flojo. Mucha gente se extraña de este draft para el siguiente y se está acumulando pólvora. Sí, al mismo tiempo tampoco hay tantos jugadores del calibre Bobby Klintman que se hayan saltado al draft del año que viene. Se espera que sea un draft realmente flojo. Luego nunca se sabe, pero se espera que sea realmente flojo. Klintman tiene posibilidades de hacerse un Ben Mazurin, digamos, o un Jaden Ivey y pasar del top 25 al top 6. Ese es en lo que está apostando. También es verdad que se está yendo a una liga más competitiva en la que, recordemos que Bobby Klintman tuvo un rol muy pequeño en Way Forest siendo un jugador joven que demostró flashes, pero solo flashes. Si ahora llega a la liga australiana y no hay un aumento de rol y no juega a un nivel lo suficientemente alto como para que se demuestre una evolución, digamos, Klintman tiene posibilidades de que le salga un poco mal, al estilo de Terquavion Smith, que el año pasado parecía que tenía una promesa al final de la primera ronda, decidió apostar en sí mismo y este año puede que acabe cayendo hasta el top 40 o así. Pero bueno, Klintman de entrada yo lo entiendo. Creo que tiene ahí un margen de ganar mucho más, muy potente. Es que hay que tener en cuenta que al final parece una tontería, pero ser seleccionado, o sea, el hecho de ser drafeado un año antes no te compensa si de verdad eres capaz de escalar en el draft. Un jugador como, por ejemplo, vamos a poner yo que sé, Ben Mazurin. Ben Mazurin el año pasado, o sea, Ben Mazurin podría haberse presentado al draft de hace dos años, no hubiera sido raro en absoluto, pero se hubiera caído básicamente al final de la primera ronda. Alguien lo hubiera seleccionado entre el 25 y el 30. Al esperar un año más y pasar a ser un pick del top 6, se ha asegurado unos 30 millones de dólares, 29 millones y algo. Mientras que si nos vamos al draft de 2021, es el draft de Kate Cunningham, ¿no? Si nos vamos al draft de 2021, ¿quién fue seleccionado, por ejemplo, en el top? Para los Rockets, por ejemplo, top 24, George Christopher. Los Rockets tenían varios picks, sería una buena elección para ellos. Si hubiera sido seleccionado por Houston en el top 24, hubiera firmado 4 años 11 millones de dólares. Son 18 millones de dólares de diferencia asegurados. Y es verdad que sales a Agencia Libre un año antes y de verdad triunfas. Obviamente esos 18 millones de dólares les compensa el primer año de contrato ya. Pero es una base de garantía económica muy potente de diferencia. A Highland le quedó un año o dos. Bruce Brown, ¿por cuánto puede ir a Portland? Portland no tiene dinero. Portland podría, no renovando a Jeremy Grant, tener la mid-level completa de 12 millones de dólares. Más no pueden ofrecerle. Sin renovar a Jeremy Grant, o sea, si renova a Jeremy Grant, Portland como mucho tiene la mid-level de equipos sobre el impuesto de lujo, que es menos de lo que le puede ofrecer Denver. O sea que Bruce Brown a Portland, complicadísimo. Vamos a bajar un poquito en el chat. Me decimos Indiana, creo que va a surgir y creo que sería bueno. Indiana tendría que generar hueco para eso. Un poco, no mucho tampoco. A ver, Indiana es uno de los equipos donde más sentido podría llegar a tener. Yo no te doy absolutamente nada por Benzimos. De hecho es que te pido algo por comer en su contrato. Es que son dos años de contrato cobrando ese dinero. El tema es que si no resurge, aún te lo comes a otro año más cobrando 30 y algo millones de dólares. Tiene que... Benzimos y se va a Brooklyn es con valor. Es con Brooklyn sumando algo. Dennis y Durant no funciona este año en Phoenix. Y el proyecto cae más bajo. ¿Harías un intercambio de Giddy y Picks por él? Creo que Oklahoma necesita una estrella veterana. No. Oklahoma tal vez necesita una estrella veterana. Durant tiene ahora 34 años. Estás hablando de dentro de un año. Yo no quiero intercambiar por Kevin Durant con 35 años para un equipo joven. Es demasiado. Si tiene 34 años y medio ahora. O sea, estaría... Cumpliría 36 años durante la temporada en la que es intercambiado por él. No. Durant es un jugador increíble y seguramente aún sería bastante bueno en ese momento. Pero no. Intercambias por un jugador de 30 años. De 31. Si quieres un jugador veterano, bueno. Pero un jugador de 36 años que además últimamente está teniendo un historial de lesiones complicado. No, no creo. Si fueras los Wizards, ¿no esperarías que el valor de Bill suba un poco antes de traspasarlo? Es que creo que el valor de Bill solo va a bajar. O sea, Bill lleva varios años consecutivos de muchos problemas de salud. Y no se está hablando de ello suficiente. Porque, bueno, va pasando desapercibido. Pero Brasil Bill está ahora mismo a un par de semanas de cumplir los 30 años de edad. Que no es tan mayor, pero bueno, son 30 años. Y lleva, en la temporada 2018-2019, jugó 82 partidos. Maravilloso. Fue una muy buena temporada en la que jugó todos los partidos. Tras eso, en la temporada 2019-2020, jugó 57 partidos. En la temporada 2019-2020, bueno, que esa temporada 2019-2020 es la temporada de la burbuja. O sea, realmente no se jugaron 82 partidos, se jugarían 67 o algo así. Se perdió unos 10 partidos. La temporada siguiente fue la temporada de los 72 partidos. Sí, fue hace dos años. Esa temporada que se jugaron 72 partidos, jugó 60. La temporada pasada, jugó solo 40 partidos. Y esta temporada, 50. Está viendo una tendencia bastante mala en los últimos cuatro años, y especialmente los últimos dos años. Que combinada con su salario y su aumento de edad, a mí no me gusta nada. Y yo creo que para Brasil, si tiene otra temporada de jugar 40 partidos, su valor no es que vaya a subir. Su valor es que puede bajar hasta un punto del que no te lo quiere nadie. Porque cobra muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y tiene un contrato asegurado de 57 millones de dólares en 2027. Yo es que lo cambio un cuanto pueda. ¿El 12-0 que sí por Finney Smith? No, gracias. Me gusta Finney Smith. Creo que Oklahoma ahí puede aún probar suerte. Creo que este es el último año de Oklahoma por Andoseter, posiblemente en el draft. Pero si hacen movimientos, probablemente sea por jugadores más potentes. Yo creo que Oklahoma en algún momento hará el pack de intercambio por un jugador realmente potente. Pero creo que va a ser dentro de un año, tal vez, y no este. Todavía hay gente que tiene esperanza en Ben Simmons. Increíble. Yo lo entiendo. O sea, yo entiendo perfectamente que la gente aún conserva la esperanza en Ben Simmons. El nivel al que estaba antes de todo el tema de esos prios contra los Hawks. Y luego todo el año sentado con los problemas con Filadelfia. Y luego la lesión de espalda. El nivel previo de Ben Simmons era increíble. Nivel jugador defensivo del año y muy buen pasador y un jugador muy dinámico a nivel ofensivo que no tiraba, pero aún así funcionaba. Y el Ben Simmons este año no ha sido en eso en absoluto. Y es una cuestión de falta de confianza y tal vez de pérdida de capacidad atlética por la espalda. Pero tal vez dentro de un año veamos un poco como el caso de los típicos jugadores que vienen de una lesión grave y que se recuperan de verdad. Cabe la posibilidad de que vuelva ese Ben Simmons dentro de un año. Si este año que entra no vuelve ya está. Yo creo que se acabó, pero lo entiendo. Al mismo tiempo yo no valoraría a Ben Simmons en base a lo que cobra sobre todo. En base a lo que fue hace tres años. Porque es que puede que no vuelva nunca más. Y cobra mucho. Pero entiendo que hay gente que no pierda la esperanza. Yo aguanté bastante, de hecho. A día de hoy ya me he rendido. No sé si son esperanzas, pero un equipo como Spurs pudiera saber sobre su continuación. Si además sumas un pick vale la pena pagar el precio. Es posible. Si sumas un pick sí. El tema es que yo soy Brooklyn y espero. No va sobrado de munición como para soltarla por ahorrarte dinero si puedes permitirte no hacerlo. Y ya apuestos a probar suerte a ver si evoluciona que sea en Brooklyn. No es que vayan sobrados de talento. Ahora mismo tiene a Michael Bridges y cosas circunstanciales. Tal vez Cameron Johnson, pero bueno que Brooklyn es un equipo muy interesante para que Ben Simmons funcione. Un amigo mío me dijo que si hubiera los entrenamientos de Ben Simmons este verano le dije que lo dejaré ir ya. Tal cual. No. Los entrenamientos de Simmons no eran ni relevantes antes de que pasara todo esto. ¿Qué te parecería un traspaso de Hero y Oladipo por Sexton, Olinic, Horton, Taker y un par de picks? Es que no creo que Utah vaya a cambiar picks y cosas por Hero y Oladipo. Y Hero es muy interesante para Utah. Aparte pega mucho como estrella blanca en Utah sinceramente. Pero es que no creo que Danny Ainge vaya a cambiar picks. Y Sexton más Olinic. No es ni siquiera que no esté dando... Si fuera... Me refiero, si me dices un par de picks y se come el contrato sin dar jugadores. Pero Olinic tiene algo de valor. Horton, Taker puede salir bien. Sexton es un buen jugador. No a la altura de lo que parecía. Posiblemente pero un buen jugador. No hay motivos para que Utah haga algo así. No ahora mismo. Aparte Utah con su pick del año que viene está protegido en el top 10 para Oklahoma. Creo que los Jazz van a tener ganas de volver a estar en el top 10 un año más. Indiana escalando el puesto 12 del draft por Scoot. No creo que Scoot sea el equipo de... O sea que Indiana sea el equipo que deba ser agresivo por Scoot. Scoot me gusta mucho. Creo que puede ser mejor que Terry Halliburton. Al mismo tiempo para Indiana tiene sentido... Yo creo que los Pacers están en una posición muy cómoda en ese pick número 7 para conseguir un 4. Porque hay dos 4s que realmente me gustan. Hay rumores de que Envith se kill el de 76ers. Que es que yo cambio en PowerPick 3 o 4. Envith vale más que eso. No hay oferta posible que puedas construir en torno a esos picks. O sea, Envith es muy, 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 muy bueno. ¿Construirías en torno a Maxi y traspasando Envith? No, lo mismo. Me gusta mucho Tyris Maxi. Envith es muy, muy bueno. Y sé que en los playoffs ha sido excepcional. Da igual, Envith es muy bueno. Estamos hablando del actual MVP de la liga. Y el segundo mejor pivot de la NBA. No, no es... No... Si pide el intercambio, obviamente, Filadelfia tendrá que cambiarlo. Pero estamos hablando de packs de intercambio tremendísimos. O sea, un nivel Kevin Durant. Porque aparte por edad. Es otro rollo. Denis, ¿por qué los Rockets se habla tanto de fichar con Australia y no se espera un año más? El tema de los Rockets es muy interesante. Porque hay una motivación principal para que Houston quiera ser agresivo en agencia libre. Me parece un suicidio fichar a James Harden, sinceramente. Porque es pagarle muchísimo dinero a un jugador que tiene una edad que no encaja en absoluto con torinidad temporal. Pero los Rockets no controlan su pick a partir del año que viene. Su pick está protegido solo en el top 4. Y de no quedarse en el top 4 se va a Oklahoma por el intercambio de Russell Westbrook por Chris Paul. Y eso pasa a partir de 2024, en 2024, 25 y 26. O sea, pick en 2024, pick swap en 2025, pick en 2026. O sea que Houston tiene incentivos para mejorar porque no quieres darle el pick 5 o 6 o 7 a Oklahoma. Al mismo tiempo, forzar demasiado y ser hiperagresivo y contratar a jugadores que tienen 34 años y que te van a ayudar a corto plazo pero a largo plazo no ayudan al proyecto para darle el pick 15 o 13 a Oklahoma en vez del 6 me parece una tontería. Por lo que yo creo que es normal que Houston aproveche su margen salarial e intente mejorar y hacer buenos fichajes. Me parece absurdo que haga un esfuerzo sobrehumano simplemente para no darle un pick mejor a Oklahoma. El pick ya lo has perdido, ya está. Y luego si tienes suerte y quedas en el top 4, genial. Pero Detroit este año tuvo el peor récord de la NBA y acabó con el pick número 5 que se hubiera ido a Oklahoma si estuviéramos en el caso de Houston dentro de un año. O sea que es normal que no quieran tanquear de manera proactiva porque si tanqueas a muerte y acabas dando tu pick, eso es una mierda. Pero al mismo tiempo hacer un esfuerzo sobrehumano por mejorar cuando no vas a ser un equipo de campeonato por hacer eso y probablemente estés perjudicando el desarrollo a alguno de tus jugadores jóvenes y acelerando demasiado el proyecto y metiéndote en contratos malos no creo que sea una idea ideal. Pero parece que es lo que está haciendo Houston. También aún hay que ver si de verdad James Harden es una opción o si Houston está siendo utilizado como munición para que James Harden acabe renovando con otro equipo. Ya veremos. ¿Ves a Denver haciendo un back-to-back? Es muy pronto para decirlo. A la misma es uno de los favoritos, desde luego, para la próxima temporada porque además su núcleo está bastante cerrado. Nunca se sabe. Podrían empezar la temporada que viene con favoritos, sí. ¿Qué equipo ves con más posibilidades de comprar otra primera ronda? Si los Wizards reconstruyen sería interesante. Yo creo que San Antonio. Si quieren otro pick de primera ronda para un base, tal vez. San Antonio tiene posibilidades. Tiene margen salarial. Tienen picks también para ofrecer. ¿Cómo verías a Bertansi el pick de Dallas? 10 de Dallas por el 12. Ok, sí. Lo he llegado a pensar. Pero yo soy Oklahoma y no hago eso. O sea, por escalar dos puestos en el draft, comerme 17 millones de dólares, es tirar tu dinero. O sea, no. Tendría que enviar algo más Dallas. Y en ese caso no lo veo. No. Si fuera Bertansi el 10 por un pick futuro de Oklahoma, vale. Pero por escalar dos puestos, no. Denver hace más de 60 victorias el año que viene. No, me parece sorprendente, la verdad. Son muy buenos. ¿Qué es que os diré si se pierden los playoffs que vienen? Si se pierde 50 partidos, Morant. Si Morant se pierde 50 partidos, es posible. Aún no sabemos cuál va a ser la sanción, la verdad. Pero va a ser interesante, desde luego. A ver qué pasa. Deberíamos saberlo en breves. No, no veo nada por aquí. Mira con la state que parecía los bonitos en back to back y pulso en caño feo. Puede pasar con Murray, quién sabe. Tal vez, Murray y Jordan Poole son categorías diferentes del jugador, conste. Murray tiene un historial a sus espaldas diferente al de Jordan Poole. Pero, o sea, nadie es favorito ahora mismo. Hay 30 equipos y va a haber varios muy competitivos y es muy difícil saber quién va a llegar a las finales el año que viene. Hola, ¿qué tal? Si Hendricks estuviera disponible, harías el intercambio que le dijo May Dallas? Me lo plantearía. Ahí sí. Ahí me lo plantearía. Pero es difícil. Si fuera San Antonio, irías a por Hero como base. No, Hero es un escolta. Un escolta que puede aportar un poco como base, pero es un escolta. Y yo no creo que sea ideal. San Antonio podría además comerse el contrato de Lowry y enviar de vuelta a Graham y McDermott y algún pick. Si te compras el contrato de Lowry es para que Miami ahorre dinero, entonces envías algo. A Graham o a McDermott, pero no a los dos. De hecho, hablo de esto en el vídeo de mañana de Miami. Lowry me parece una opción interesante. Hero, no tanto. Y por Hero tienes que dar valor. Hero es un buen jugador. Los hits no lo van a regalar. De hecho, por Hero, si eres San Antonio, tienes que dar aquel doñoso ni más cosas. Yo no lo haría. Como fan de Boston Care, eres piezas que hay rumores de saludáis de De Yonte, Collins o Capella de Atlanta son para generar espacio para la Agencia Libre de Jalen Brown. Collins y Capella son para generar espacio en general, porque para De Yonte Murray necesitan generar espacio. Mover a De Yonte Murray sería un indicativo bastante claro de que quieren ir a por Jalen Brown a la Agencia Libre. Y sería lógico para Atlanta. Yo es que creo que deberían seguirse de ese negocio. Ya lo comenté en mi vídeo de Atlanta. Y De Yonte Murray es un buen jugador y ni siquiera es que lo haya hecho mal este año en Atlanta, pero no quieres pagarle. 11 heridos en un tiroteo de Denver celebrando a Víctor Evian a las armas. Sí, Estados Unidos es un país de mierda. Lo vi, lo vi. En fin. Para Raptors Hero, para Raptors sí que tiene mucho sentido. ¿Qué te parecería Collins y Murray por la Vín? Creo que es interesante para Chicago. Para el mismo... Uf. ¿Lavín es mejor? No, no, creo que no lo hago. Zach Lavin al final es un mejor jugador que De Yonte Murray y John Collins es un mal contrato, aunque sea un jugador competente. No, no lo haría. Collins me gustaría para Chicago, pero involucrando a Lavín no. No, no lo veo. Yo no lo haría si fueran los Bulls. Bueno, antes un niñato. Las armas es parte de la estética, igual ni le gustan. Ya, bueno, puede ser. Pero o sea, como sea, el problema de la posesión de armas y la facilidad con la que se dan estas cosas en Estados Unidos es bastante terrible, la verdad. ¿Crees que el Prime de Lavín duró un año por el tema de las lesiones y tal? No, yo creo que... O sea... Zach Lavín no es un jugador increíble y ahora tiene un contrato bastante grande. Es un muy buen jugador. Y yo creo que es verdad que ha tenido un año un poco tocado, pero... Es un muy, muy, muy buen tirador y un buen finalizador. No es un grandísimo defensor ni un jugador que realmente involucre mucho a sus compañeros. Aunque ha mejorado como pasador este año, pues cuatro asistencias por partido. Lleva las cuatro asistencias por partido ya cinco años. O sea que, bueno, como playmaker secundario, digamos, estilo Tyler Hero lo hace bien. Básicamente es una versión súper mejorada de Tyler Hero. Es un muy buen jugador. El problema es que cuando es tu jugador franquicia, pues obviamente no. Zach Lavín tiene que ser el segundo mejor jugador de tu equipo. Ahí está el problema. Y a ver, The Rousan es mejor, pero no es lo suficientemente mejor, digamos. Y Lavín es que ahora tiene un contrato de... 37, 40, 43, 46 y 49 millones de dólares. Pero bueno, por lo menos es menos que Brad Leville. Desde luego me das a escoger entre Zach Lavín y Brad Leville y tengo claro a quién quiero. Parece que soy un hater de Brad Leville. Pero no, soy un hater del contrato de Brad Leville. ¿Dónde están los haters de Jokic? Vengan aquí. Ya. Con el tema de Jokic, de verdad que yo deseaba mucho que ganara el anillo. En parte. Porque si no sabía que la narrativa iba a volver a torcerse. Y es evidente que es buenísimo. Increíblemente bueno. Y para mí lleva tres años siendo indudable que es el mejor pivot de la NBA. Aunque en Viz sea muy bueno. Y yo no... Para mí ante Tucumbo era el mejor jugador de la NBA. Pero este año creo que la ha superado Jokic. Y puede volver a cambiar. Pero es que Jokic es una locura. Entre Tyler Hendricks y Jax Walker, ¿cuál de los dos encaja mejor en Indiana y cuál en OKC? Jax Walker me encaja mejor en Indiana y Tyler Hendricks en OKC. Hablando de perder esperanzas en jugadores. ¿Tú tienes esperanza de que vuelva Alonso Ball? No. No las tengo. Me da mucha pena pero creo que es muy difícil que vaya a volver. Yo creo que está acabado. Hasta Aaron Gordon dijo que este verano se va a llevar muchísimo dinero. Sí. Es que se va a llevar mucho dinero. Caleb Martin pasó de ser el nuevo posible Bamblita a ser un jugador bueno sin más. Nació para eliminar a Boston. A ver, lo de Caleb Martin contra Boston fue increíble. Y yo no creo que... Bueno, yo personalmente sabía que Caleb Martin no era ese jugador y no iba a ser ese jugador a partir de ahora. Tuvo un momento increíble. Y está claro que ha dado un pequeño paso adelante. Y quiero verlo durante la temporada que viene en Miami. Pero no es ese jugador. Eso estaba claro. Era el... Bueno, tuvo la serie de su vida, ¿no? Pero, a ver. Ante todos los MVP y los anillos. Yo quito todos los MVP y los anillos. Si en Vid gana el MVP el año que viene se cumple la profecía. No creo que en Vid vaya a ganar el MVP el año que viene. Pero... Y no. No. Es que no creo que Filadelfia tenga suficiente. Habrá que ver qué hace Filadelfia. Por el tema de James Harden va a ser una movida. ¿Pero crees que Caleb Martin puede ser un titular sólido o un contender? Sí. Me refiero en el rol de Kentavius Caldwell Pope. Sí. Rolio quinto titular. A veces el cuarto mejor jugador. Sí. El tema es que no... El arma ofensiva que fue para Miami en esa serie. Eso fue una anomalía total. Eso está claro. Pero Caleb Martin es un buen jugador. Ayer vi un movimiento de que San Antonio ha conseguido el pick 2. También para conseguir el Skull Generoso y Wambi. Eso será una fumada probablemente. Luego los vemos. Un rato voy a reaccionar a... A ver qué tal lo hicisteis. Porque claro, es raro lo que os pedí. Pero pedí en Twitter ayer que me pusierais los intercambios más absurdos que habíais visto. Y voy a eso, a reaccionar a ellos en plan... Voy a ser cruel. Generalmente yo me mantengo muy en mi línea. Sí intento ser más cortés con todo esto, pero quiero ver intercambios de mierda que no tengan ningún tipo de sentido. Que haya por ahí circulando por internet para reaccionar a ellos. A ver qué me habéis mandado. ¿Quién crees que sea el MVP el próximo año? Yo y por Don Sitch. Yo creo que es el año. También depende del equipo que le monten, ¿no? Pero yo creo que es el año. Gordon y KCP fueron mejores que Michael Porter Jr. en las finales. Gordon, sin lugar a dudas. ¿Entre KCP y Michael Porter Jr.? Puede que KCP... El tema es que es verdad que el tiro de Michael Porter Jr. ha marcado mucho la línea. Pero el partido 1, 4 y 5 de Michael Porter Jr. fueron bastante adecuados. ¿KCP tuvo una buena labor defensiva? No, supongo que KCP fue mejor. Pero vamos, que Michael Porter Jr. dentro de todo lo malo tuvo sus aportaciones positivas. ¿Qué culpa tiene la Marvold de esto? Pobrecito. Lavar. Vol. Estoy siendo ventajista, pero ¿crees que se ha sobrevalorado la MeloVol? Supongo que habrá habido de todo. Antes de llegar al año ya estaba claramente infravalorado. Por eso fue el pick número 3 y no el 2. Pero bueno, fue el pick número 3 y aún así... Bueno, no. Sí, estaba bastante claro que de ahí no caía. Pero yo creo que antes de llegar a la NBA no teníamos claro lo que iba a ser. Llegó a la NBA y nos sorprendió y es un muy buen jugador. Y ahora está un poco sobrevalorado. No creo. El año pasado tal vez más. Porque era su año de lo estar, la segunda temporada de este año. Ha estado tocado, no se la ha visto tanto. Yo creo que se ha regulado un poco. Es un muy buen jugador. Y un jugador joven con muchísimo talento. No estoy convencido de que deba ser el jugador franquísimo de equipo en campeonato. Por eso yo soy pro Scoot Henderson en el draft. Ahora que Jokic ganó el MVP de las finales y fue campeón, ¿crees que el MVP de Mbiz no valió nada? Creo que claramente Jokic ha demostrado en estos pellejos que es un mejor jugador que Mbiz. Pero no pasa nada. Hay muchas veces que jugadores inferiores se llevan un MVP sin siendo muy buenos jugadores. Y Mbiz es un MVP de por vida. Y eso ya está en su resumen. O sea, en su currículum, digamos. Y ya está. Está bien. No creo que el MVP de Mbiz no haya valido para nada. Es un tío que lleva años compitiendo por el MVP y estando en torno a eso. Pero al final que un jugador esté siempre en el top 2 por la carrera del MVP y nunca lo gane, pues eso sí que como que no vale para nada y se olvida. Ahora ya está. Ya lo tiene. No pasa nada. ¿Crees que los fans y analistas en NBA pecan mucho de sobreaccionar al año pasado 10 partidos buenos de Robeson y ya lo clamaba MVP? Cullen Martin una serie buena y ya andan diciendo que los Hornets se arrepienten de haber dejado que se vaya. A ver, los Hornets se arrepienten de haber dejado que se vaya. O sea, Cullen Martin es un jugador bueno de rotación. Y eso no lo quiere regalar. Fue un error de los Hornets. No pasa nada. Es lo que hay. En su momento tenían que tomar una decisión entre los dos gemelos. Y es lo que decía yo. Su hermano en aquel momento era mejor. Y de hecho, su hermano Cody este año ha estado lesionado. Pero a lo mejor es mejor aún. Pero claro que los Hornets se arrepienten. No pasa nada. No es para tanto. ¿De Robeson ya lo clamaba MVP? Bueno. A ver. No. Se hablaba de que lo estaba haciendo muy muy bien. Y de que tal vez entrar en la carrera por el MVP. Que no es lo mismo que te llame MVP. Porque no es lo mismo ser cuarto en la votación por el MVP o quinto que ser primero o segundo. Son escalas diferentes. Pero bueno, que sí. Que de Robeson ahí en ese momento diciembre-enero que fue una locura y tuvo dos game winners consecutivos y tal. Claro, mucha fuerza. Me da un poco de pena Anthony Edwards. Tenía un buen proyecto montado en Minnesota y ahora tienen el equipo hipotecado como movimiento que la mayoría veo como malo desde el primer momento. A ver cómo salen al paso de eso. Porque en torno a mover a Calanzo de Towns puede que sean capaces de medio rectificar el rumbo. Y Anthony Edwards y Jalen McDaniels es una muy buena fundación de ALA al menos. Si quieres saber intercambios absurdos, pete a cualquier página de fans de Lakers. Seguro que alguno ya hizo un hate de Jokic con el jersey de Lakers de forma no irónica. Nunca se sabe. Puede ser. Ya me es loco, pero creo que este año ya vencimos. Ojalá. Yo le deseo lo mejor. Jokic se ha demostrado que es el mejor jugador del mundo y será top 10 histórico. Es posible que pueda ser top 10 histórico, pero bueno, por eso hay que darle tiempo. Yo creo que está empujando el top 20. Posiblemente. O sea, de entre los jugadores actuales, aparte de Lebron y Curry, los siguientes ahora mismo son ante Tukumpo y Jokic. Bueno, y Durant. Pero cuando acabe su carrera yo creo que Jokic va a estar por encima de Durant al final. Y Durant me parece increíble. Y posiblemente el mejor anotador de la historia. Pero es que es una auténtica locura. Es una auténtica barbaridad. Yo he echado unos top 6 en pivoces. Bueno, creo que es top 6. Ahora mismo. No ha superado a Sack, ni a Hakim, ni a... Chamberlain, ni a Russell, ni a... Me falta uno, típico. Pero para mí ya está por encima de Patiwin. Karl Malone, ya. Ay, pero Malone es un pederasta. Pero bueno, sí, vale. Ok. Es que me molesta un poco ese tema. Ah, Moses Malone. Vale, 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 vale. Moses Malone, vale. Ok, bien. Eiton. Con la posible salida de Chris Paul de Phoenix y el nuevo entrenador. Es posible una reestructuración en torno al traspaso de Eiton. Bueno, va a ser algo de rotación. No parece que quieren construir un proyecto con Eiton como tercer pilar. Todo indica que van por ese rumbo. Con el traspaso de Tams buscas jugadores buenos o liberar salario. Busco ahorrar algo de dinero, pero con jugadores buenos. Rollo Karim. También, sí. Uf, vale, sí. Es complicado. Intentas ahorrar dinero, pero es que Tams cobra mucho. Puedes recibir 30 y algo millones de dólares en salario y sigues ahorrando 10 o 12. Tams por The Anticollins. Si cambias a Tams, me refiero a Atlanta y tienes que meter a Capela. Yo no quiero, es que yo no quiero a Tams. Pero es que creo que soy cualquiera de los 29 equipos y en el fondo no quiero a Tams y su contrato, aunque sea un buen jugador. Supongo que en algún caso sí. En Toronto tal vez tenga sentido. Pero es que acaban de ir a Port Poulten. No sé. Es complicado lo de Tams. No tengo ni idea de dónde va a ir. Ya no hay excusa de que la temporada que viene le dan el tercer MVP a Joker, ¿no? No, también habrá que ver cómo juega y cómo juegan otros jugadores que recorten en sus equipos. No la ha ganado aún. Tiene que empezar la temporada. Es un jugador de calibre MVP, obviamente, desde luego. Pero también Giannis lleva 5 temporadas de calibre MVP y se ha llevado 2. Eso nunca se sabe. No sé por qué quiere a Capella si tiene un buen. Ya, bueno, en ese caso tendría que ser a 4 escambandas. Lo que quiero decir es que Atlanta no va a querer a Tams y Capella. No tenga hackaday Indiana, no. Estoy bien con Malzarner. Me gustan los pivots que cobran la mitad que otros pivots y defienden mejor. Yo es que tengo un problema serio con los pivots que no son anclas defensivas a menos que te llames Nikola Jokic. Y Carlton Zonitaus es un pivot, no es un mala pivot. Ahora juega de 4 porque está con Gobert. Pero es un pivot que no es un buen defensor. Y me da igual el talento ofensivo que tenga. Tienes que tener un equipo a su alrededor potentísimo en defensa para solventar eso. Y si tienes un pivot ya que hace bien su labor como ancla defensiva, yo me reforzo en otras posiciones. El top de pivots está durísimo. Seguro son Will, Russell, Karim, Shaq, Hakim, Moses. De ahí para mi Jokic ya seguro el número 7 y creo que está realmente cerca de pasar al 5. Pero creo que el top histórico del pivot es más duro de todas las posiciones. Puede ser porque si te pones a mirar hacia atrás es que hay mucho pivot muy bueno. O sea, el tema es que son todos bastante antiguos, ¿no? Pero Shaq es el más reciente. Pero hay una etapa ahí muy potente. Y no estás mencionando a la Yuwon. Ah, sí, Hakim, vale, vale. Hakim me encanta. Creo que a Hakim y a Moses los puedes superar relativamente pronto. Tienes que ganar más títulos. Voy a empezar. Si solo has ganado uno está muy bien, obviamente es otro rollo. Pero tienes que ganar más. Pues si quieres entrar tan fuerte. ¿Vienes a ser como topar para el MVP si Kajoma consigue hacer un 4 o 5 del oeste? Sería raro, Shaq ganando un MVP. Creo que es un jugador buenísimo. Un MVP me parece en palabras mayores. No es imposible. Pero no tendría que ser 4 o 5 del oeste. Para que Shaq ganara un MVP tendría que ser algo muy autoritario. Kajoma seguramente tendría que estar de 1 del oeste. ¿A qué nivel queda el reato de Battle? Si sé que de aquí a 10 años se retira el señor Adillo. Es un Hall of Famer. Tampoco no está nada mal. Pero creo que es un Hall of Famer. ¿Cuál creo que es el movimiento más lógico que ves para que Dallas haga con Aiton? No creo que vaya a ser viable lo de Aiton. Con la ruta... Parece que están los... Yo buscaría la ruta de mover a Aiton si fuera Phoenix. Pero parece que ellos están claramente pensando en la ruta de mover a Chris Paul. Y si ese es el caso. No estoy nada convencido de que tenga... De que sea muy viable lo de conseguir a Aiton. Yo creo que Dallas debería probablemente preguntar por Clint Capella, sobre todo. Duncan también lo deberíamos considerar como pivot. Duncan jugó casi toda su carrera de 4. Al final es un 4. Eran otros tiempos. Pero igual que Pau Gasol a día de hoy jugaría de pivot en su época jugaba de 4. Igual que Garnet. Mira, si vamos a play by play... ¿Dónde está? Duncan jugó... Bueno, no jugó gran parte de la primera mitad de su carrera de 4. La segunda mitad de pivot. Pero al mismo tiempo su mejor momento fue como 4. Que fue su prime, digamos. Nah, es un 4 para mí. Yo soy de gusto raro, Dennis. ¿Qué esperas de Moses Moody esta próxima temporada? Pues bastante, la verdad. Me gustaron los flashes que demostró en playoffs. Y creo que es posible que Moses Moody la próxima temporada sea un jugador de rotación estable. Tengo muchas más esperanzas puestas en él que en Kuminga. O sea, ese tamaño adecuado para jugar de 2-3 y capacidad de tiro en Golden State lo pueden hacer funcionar. Yo espero que juegue 20-25 minutos por partido. Paul George, Lillard y Butler. ¿Cómo nos ordenarías de mejor a peor? Lillard. En temporada regular, Lillard, Paul George, Butler en playoffs, Lillard, Butler, Paul George. Con serias dudas es si poner a Butler por encima de Lillard. ¿Los Pacers regalarán a Chris Tuarte? Es bastante posible. ¿Qué piensas de Xavier Tillman? A mí me ha gustado este año. Me gustaba en el draft. Era alguien que creía que iba a ser un buen valor en la segunda ronda. Y realmente los Gisleys han sacado bastante valor de él. Este año ha aportado minutos incluso en playoffs como jugador defensivo. Es un jugador barato. Es un pivot suplente. Pero es un pivot suplente bastante decente. ¿Quién crees que sea más posible que entre un top 10-15 histórico ante Teto? Jokic. A estas alturas voy a decir Jokic porque me fío más de su equipo para conseguir más éxitos. Los Bucks están en una situación más complicada. Denver está en una muy buena posición para los próximos dos años. Y si consiguen acumular más títulos a corto plazo, eso obviamente le da una ventaja a Jokic. A parte de que creo que me voy a envejecer mejor. Tenis, me gustan los equipos pequeños. ¿Cómo ves a Indiana, Orlando, Utah para un futuro cercano? Orlando, ojo con Orlando. Tiene posibilidades reales de pegar un salto tremendo esta próxima temporada. E Indiana, el año pasado, aparte de Boston, fue mi equipo favorito de ver. Es por Jalibarton, obviamente, pero me gustó muchísimo Indiana. Yo creo que van a ser más competitivos este año, pero de esos tres creo que Orlando va a ser el mejor equipo la próxima temporada. Utah es que es raro, porque no sabemos hasta qué punto van a decidir intentar empujar ya, o hasta qué punto van a plantearse incluso tirar más hacia abajo. Cabe la posibilidad de incluso volviendo a Markham en pese a la año revelación que ha tenido. El tema es que con Utah no tengo nada claro de lo que va a pasar. Grady Dedick, futura leyenda de Orlando, posiblemente. Próximo J.J. Redick llegando a Orlando. Jokic es el mejor pivote en ataque de la historia y top 5 jugadores históricos en ataque. Jokic es el mejor pivote pasador de la historia. Probablemente sea el mejor pivote ofensivo de la historia por lo completo que es. Y top 5 jugadores históricos en ataque. Yo creo que por la combinación de eficiencia, anotación, tiro y pase a un nivel de élite, que al final es ataque, es posible. No tengo a todo el mundo en mente de entrada para estar de acuerdo del todo o no, pero no me parece imposible en absoluto. ¿Cómo haces en persona de Emilio Loguillo? No, que va. No, no, no. No soy tan potente. Me encantaría, pero no. No creo que tengan ni idea de quién soy. ¿Banqueros será el estar el año que viene? Si Orlando da el salto que yo sospecho que podrían llegar a dar, sí, es posible. Este año no estuvo tan, tan, tan lejos en mi opinión. Solo que hubo un declive ahí y no le dio. Pero no, me parece imposible en absoluto. Marcan me parece un one season de manual. Creo que ha habido un nivel de finalización tan elevado que es posible que Marcan en el año que viene no sea tan, tan bueno. Aún así, creo que su salto es real. Ya lo vimos primero en el Eurobasket con Finlandia y llegó a un equipo nuevo que no tenía opciones ofensivas y le dieron realmente recursos. Y Marcan en lo que se ha convertido es uno de los mejores finalizadores de la NBA. El nivel de eficiencia, desde tres, en la media distancia, en el interior. Creo que Marcan no es un número uno. Pero puede que se haya convertido en un número dos muy interesante. Puede que no vuelva a ser un star. No me parece imposible. Pero al mismo tiempo, si hay una regresión, no creo que vaya a ser una regresión tremenda en absoluto. Creo que Marcan es este jugador. Y eso es un jugador muy bueno a nivel ofensivo. El canal de Think It Basketball, sí, los conozco, son muy buenos. Que para mí son analistas de primera. Dice que Shaq es el mejor pivote ofensivo de la historia hasta Jokic. Es que Jokic, la dimensión ofensiva de Jokic con la capacidad de pase es de otro universo. ¿Crees que si los Hornets tuvieran alguna mínima posibilidad de conseguir a Zion con el pick número dos deberían hacerlo? Sí. Sí. Scoot Henderson al final no deja de ser un proyecto. Si de verdad te ponen a Zion sobre la mesa, da miedo por su salud. Pero emparejas a Zion con la Melo y lo que tengas rodeándolos. Y puedes tener un equipo de campeonato. Y eso para Charlotte creo que vale la pena. Y Scoot Henderson creo que va a ser muy bueno. Pero puede ser un bust. Como cualquier jugador al final. Y es un riesgo. Zion no es un bust. El problema es la salud que lo hace cuestionable. ¿Ves más probable que Bankeo sea el mejor jugador de un equipo ganador? ¿O que J-Dub sea dos o tres mejores jugadores de un equipo ganador? J-Dub. Me refiero. Es más fácil. En base a lo que he visto de ambos jugadores. Pablo Banquero es muy muy bueno. Creo que es más fácil que Jalen Williams sea el tercer mejor jugador de un equipo de campeonato. Porque aparte creo que tiene el skill set ideal para ser ese tipo de jugador. Antes de que Pablo Banquero sea el mejor jugador de un equipo de campeonato. Y Banquero creo. Estoy convencido de que va a ser un all-star. Pero ahí hay un punto en el que el nivel de exigencia es que es muy diferente también. No es lo mismo pedirte ser Chris Middleton que ser Janice Antetokounmpo. ¿Crees que los quizás dejen de dar pereza? Solo dependerá del general manager y de las decisiones que tome. Yo creo que los últimos dos drafts han sido los peores del siglo. ¿Qué opinas? Con el siglo estás contando el del 2000. Porque el draft de 2000 es el peor de la historia posiblemente. No sé. No sabría decirte. Tendría que ponerme a revisar todos los drafts para decirte algo así. Yo no creo que el draft de 2021 haya sido tan malo. Hay bastante profundidad. Bastante, bastante. De hecho, este no sé. Harden fue el pick 3, no 13. Hay muchos talentos en las partes bajas de drafts y se desarrolla bien. Jokic. A ver, Jokic es una anomalía, ¿no? Pero fue el pick 41. Talento hay en todos lados. Obviamente es más fácil acertar en la zona alta. Porque son jugadores que han demostrado más a estas alturas probablemente. Pero puedes conseguir talento en todos lados. Jimmy Butterfield fue el pick 30, por ejemplo. Nunca se sabe. El draft de 2013 es muy flojo. Menos porque Giannis fue el pick número 15. Pero aparte de eso es un draft muy flojo. Porque es el de Giannis, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te han parecido los picks de Adebayo? Para mí han sido positivos. Pero creo que debería intentar atacar más a Laro y dejar de tirar tanto desde el corto a media distancia. Yo creo que, de hecho, Van Adebayo se ha comido más odio del necesario. Para mí ha tenido un impacto tremendo en defensa, como siempre. Es un defensor espectacular. Y a nivel ofensivo lo ha hecho bien. Dentro de sus limitaciones hay que comprender que Van Adebayo no es un jugador de 25 puntos por partido. Y debería ser más agresivo atacando a Laro, tal vez. También es verdad que, como mínimo, ha desarrollado ese tiro a media distancia hasta un punto en el que funciona bastante. Creo que todavía tiene margen de desarrollo ofensivo. Pero estamos hablando de uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA. Y que en ataque, pues, hace sus cositas. A mí me parece que ha tenido una temporada muy buena. Y, desde luego, sin él no hubieran llegado a los finales de la NBA. El de Oladipo es el mismo que el de Yannis, ¿no? Sí. Ese fue pick 2, Oladipo. Pick 1, Anthony Bennett. Pick 3, Otto Porter Jr. El 4 puede que fuera Cody Seller. Y ahí ya no me acuerdo. Pero sí, no fue un buen draft. El draft de 2013 fue una movida. Está por ahí... Nerlens Noel, de pick número 6, si no me equivoco. Sí. Alex Leon fue el 5. Cody Seller el 4, Dios. El draft de 2013 es Anthony Bennett, Víctor Oladipo. Que, a ver, se convirtió en All-Star. Hasta la lesión ha salido muy bien al final. Solo que no para Orlando. Pero... Bennett, Oladipo, Otto Porter Jr., Cody Seller, Alex Lenn, Nerlens Noel, Ben McElmore. Casey Pee... O sea, Casey Pee es, a día de hoy, el segundo mejor jugador del top 10. Porque el 9 es Trey Burke. El 10 es Jimmy McCollum, que es ahora mismo el mejor jugador de ese top 10. Porque Oladipo ya no, ¿no? El 11, Michael Carter-Williams. El 12, Steven Adams. El 13, Kelly Olenic. El 14, Sabat Muhammad. El 15, Yannis Antetokounmpo. Y tras eso, 16, Lucas Nogueira. 17, Dennis Sluder. 18, Shane Larkin. 19, Sergi Karasev. 20, Tony Snell. Mítico Tony Snell. 21, Gorgui Diem. 22, Mason Plumlee. 23, Solomon Hill. 24, Tim Hardaway Jr. Uno de los mejores jugadores de su draft. Al final, Tim Hardaway. 25, Reggie Bullock. Otro que ha salido bastante bien. 26, Andre Robertson. 27, Rudy Gobert. 28, Livio Jen Charles. 29, Archie Goodwin. 20, perdón. 30, Andemanja Nedovic. O sea que básicamente el mejor jugador de este draft es Yannis Antetokounmpo, seguido por Rudy Gobert. Y luego ya llegamos a Siin McCollum. Es un draft flojo. Tienen la suerte de haber tenido Antetokounmpo ahí salvándolo, pero uff. Y la segunda ronda no mejora. No os la voy a leer, pero así a grandes rasgos. Está Abrines de Pick32, que no funcionó. Mike Muscala es de lo más destacado. Uff. No, no es un buen draft. No es un buen draft en absoluto. Eso lo vienes a destacar. A ver, sacar del Pick27 a Rudy Gobert, que es un 3 veces jugador defensivo al año, es un valor increíble. Si son más MVPs y de Defensive Players del Year, también tengas más que otros drafts. Sí, 2 MVPs y 4 de Poids, ¿no? O sea, James tiene 1. Gobert tiene mínimo 2, pero creo que tiene 3. Mitchell o Murray para Pre-Obs. Ahora mismo te diría Mitchell. Perdón, Murray. ¿Es consciente de que el Cajoma ha cambiado a Sengun por Dien? Me negocio de Presti. ¿Cajoma ha cambiado a Sengun por Dien? Sengun es el Pick16, que era de Boston. No, no tiene nada que ver con Dien. O sea, Boston le envió el Pick16 a Oklahoma y Oklahoma cambió ese Pick por dos primeras rondas futuras que aún no se han utilizado. Y de hecho esas primeras rondas las movieron por... Ah, vale, Usman de Dien. Estaba pensando en Urugu Dien. Vale, sí, lo entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, sumando un Pick más, porque Dien fue por 3 Picks. Esos dos más otros. El de 2000 sí que es insalvable. El mejor jugador creo que es Crawford. Sí, está Crawford. Está Kenyon Martin de Premier Pick, que no es un grandísimo jugador, pero fue un buen jugador durante un tiempo al menos. Está... Alan, no. ¿Cómo se llamaba? Jim Riz. ¿Cómo se llamaba este tío que era muy bueno? Willer, no. Anthony Riz. Joder, el que era un All-Star de los Bags, que era un Riz. No es un Fire Riz. Este tío es del draft del 2000, creo, ¿no? Kenyon Martin. Vamos al draft del 2000, un segundo. O Michael Red. Ah, Michael Red. Michael Red. No, Riz. Perdón. Es un draft con solo 3 All-Stars. Michael Red, que fue el pick 43. Kenyon Martin fue All-Star. Y el otro es Jamal McClure, que fue una vez All-Star. Dios mío. Qué draft. Sí, el mejor jugador de este draft es Michael Red. Un tío muy olvidado, muy infravalorado. Michael Red no tuvo una carrera muy larga y fue solo una vez All-Star, pero tiene un periodo de... En Milwaukee tiene un periodo de 5 años, 6 años, promediando 23,5 puntos por partido, tirando un 37% desde 3 en 5 triples por partido del 2003 a 2009. Michael Red era muy bueno. Paul Reed no. ¿Crees que va a tener el juego lesionado a los finales? Al 100% no estaba, de eso estoy seguro. Por cierto, estaba un poco fuera hasta del plano. Estaba muy inclinado ahí. Sí, yo creo que Butler bien no estaba. Sí, de Andrew Jordan tenía más anillos que Chris Paul y Griffin. Yo creo que los robos a este draft serán Christian Brown, Walker Kessler sin lugar a dudas, Jalen Williams sin lugar a dudas. Y Nikola Jovic, eso ya habrá que verlo. Es muy pronto. Sí, Chris Keaman fue también All-Star, me acuerdo. Es de sus All-Stars muy raros. De Andrew Jordan fue All-Star una vez también. Voy a ver un momento el draft de 2022, por decirte así, posibles robos. Ojo a Jaden Hardy, ¿eh? Ojo a Jaden Hardy, pick 37. Porque aún no es imposible que tenga una carrera muy, muy, muy potente. ¿Va a tener top 100 histórico? A ver, yo en mi cabeza no tengo un top 100 histórico, no tengo ni idea. En base a lo que he leído de gente que sabe más que yo, sí, posiblemente. Pero yo no tengo un top 100 histórico en mi cabeza. Bueno, chicos, creo que voy a ir cerrando. En 5 minutos voy a ir cerrando. No voy a grabar la reacción al otro. Porque se me ha hecho un poquillo tarde. Y creo que eso, al final estaba entretenido charlando. Tal vez me hacía en otro día a malos intercambios que me habéis mandado. Pero hoy creo que voy a ir cortando ya, que tengo que ponerme con la cena y esas cosas. Amo de casa. Que yo hoy trabajé por la mañana y tengo que tener la cena lista. Cuando llegué, mala. Que ha trabajado mucho hoy. Sharp va a ser una estrella. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene muy, muy buena pinta, Seedon Sharp. Y es verdad que hay que tener siempre cuidado con los finales de temporada. Los números que puso al final en los últimos partidos son espectaculares. Pero también en un momento en que estaban tanqueando y perdiendo todo y quedaba todo igual. Pero Seedon Sharp acabó la temporada con una racha de 10 partidos de los que promedió 24 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 46% en tiros de campo, 38% desde 3 en 8 triples. Muy buena pinta. Son 10 partidos, súper irrelevantes. De hecho, de esos 10 partidos ganaron 2. O sea, es un parcial 2-10. Bueno, perdón, 2-10, 2-8. Pero no deja de ser un tío que tiene muy, muy buena pinta. ¿Qué harás de cenar? Creo que hay una ensaladita. No hay nada muy currado. Pero bueno, también aprovecho y limpio un poco y tal. En la plantilla de Denver solo Jokic y Deandre han sido All-Star. ¿Puede que sea el campeón con menos All-Star de la historia? Si sumas All-Stars totales, tal vez no tanto. Aunque Jokic no es que tenga tantísimos. Cuidado de Tendrá 4 o así. Y Deandre Jordan solo tiene 1. Seguro que hay alguna con menos. Marjon Borshan también me gustó lo que se vio de él. A ver, ¿se ha visto Tandam poco? Creo que puede ser un roleplay interesante, pero se ha visto muy, muy poco. Soy fan de los backs y me duele, pero Chris y Holiday tienen que ser trasladados. Si no, no hay futuro para Giannis. Chris tiene pinta de que se va a quedar. De hecho, parece ser que está involucrado junto con Giannis ante Tucumbo en la toma de decisiones de lo que es el nuevo entrenador de Milwaukee. Así que sospecho que, de hecho, llegará a un acuerdo y probablemente rechace su opción del jugador y renueve o algo así. J.D. Davison, futuro mejor base del mundo. ¿De las dos mil once tiene que tener menos? No, tío. Jason Keith. Jason Keith solo ya suma más All-Stars que todo Denver. Y Merion era su múltiples veces All-Star también. Sean Merion es otro de sus jugadores olvidados que era increíble. Más Nowinski, que bueno, tiene una barbaridad de All-Stars. Pero eso, entre Jason Keith y Sean Merion ya sumas más que los de Denver sin sumar a Dominski. Pistons en su momento. Depende del número de All-Stars de aquella época de Ben Wallace. Ben Wallace. Puede ser. A ver, Billups tiene alguno. Ben Wallace también. Pero puede que algunos fueran después, entonces. Ben Wallace es un cuatro veces All-Star. Y cuando ganaron en 2004, llevaba dos. Mira, dos veces All-Star Ben Wallace. Billups. En 2004 había sido cero veces All-Star porque fue por primera vez All-Star en 2006. Hamilton. Tres veces All-Star. En 2004 no llevaba ninguno. Pues puede que Detroit solo tuviera un All-Star en Ben Wallace. Ojo, eh. Rashid Wallace, ¿cuántos tenía? Cuatro veces All-Star. Rashid Wallace suma otros dos. Son cuatro All-Stars. Y aparte de eso... Milisic nunca fue All-Star, ¿verdad? Ocur fue una vez All-Star, pero fue después. Y Milisic nunca fue All-Star, obviamente. Uy, regalo. De subs. De BadSync. Gracias por la suscripción, tío. Bueno, por el regalo de los subs. Ha regalado dos. Gracias. No hacía falta. Darko Milisic, el ganador de la NBA más joven. Podrían haber seleccionado a Carmel y seleccionaron a Darko. Eh, pues esos Pistons tienen cuatro All-Stars en total. Y si vamos a Denver, Joe Kitsch ya tiene cinco selecciones. Más de Under Jordan, son seis. Pues mira, esos Pistons puede que sí que ya estén más cerca de ser el equipo con menos All-Stars de la historia. Porque Denver tiene seis selecciones All-Stars. Dos jugadores All-Stars que son los mismos que los Pistons en ese caso. Sí, porque no hay ningún otro jugador de Denver. No, no hay más. Solo hay dos jugadores que han sido All-Stars. ¿Cuándo llega el vídeo de Houston? En breves. Mañana sale Miami. Tengo grabado Denver y lo acabaré de montar ahora en un rato, si me da tiempo, esta noche. O sea que va a salir Miami, luego va a salir Denver y luego me quedan Houston, Orlando y Charlotte. Y en Houston es en el que más he avanzado. O sea que el siguiente probablemente sea Houston. Gracias por los Pits. Tonya, Bits, perdón. Pits. Tonya. Mis últimos Bits para ti, Dennis. Disfruta tu cena. Gracias. Y muchas gracias por los Ups, Lolo. Los Rators de 2019. Kyle Auri más Kawaii, somos unos cuantos. Y Margasol, de hecho. Vale, creo que voy a ir cerrando. Voy a ver si hay alguien streameando. Para idear. No veo nadie así de deporte. No. No. Pues nada chicos, voy a ir cerrando. Llevamos una horita y media de directo. Muchas gracias a todos los que habéis estado. A todos los que habéis estado aquí. Y nos vemos en el próximo directo. Sospecho que será. Creo que tardaré una semanita o así porque el fin de semana voy a estar fuera. Lo cual implica que estos días tengo que adelantar mucho trabajo. Así que nada. Nos vemos tal vez el miércoles o así. Y desde luego, si no, como ya será muy tarde, espero streamear antes. Pero seguro que la noche del draft me la streamearé entera. Y nada. Muchas gracias a todos y nos vemos en breves. Chao.